Hola, hola, muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal. Si es la primera vez que están por aquí, les doy la bienvenida. Espero que se animen a suscribirse. Recuerden que es gratis. Nada más tienen que aplanarle al botón que dice suscribirse y ya estarían suscritos a este canal. También tienen la opción de activar la campanita con notificaciones, pero a veces YouTube no avisa cuando yo suba un video nuevo. Entonces, lo que yo les sugiero es que ustedes en el buscador de YouTube pongan Susi Crochet y de esa manera los va a mandar directamente a mi canal y no se pierde ninguno de mis videos. Recuerden que siempre pueden regresar todas las veces que quieran y pues hacer mis tutoriales. Entonces, para el proyecto del día de hoy, estaré utilizando mi gancho de 3 milímetros y estas lanas o estambre de aproximadamente 2.5 a 3 milímetros de grosor. Es considerado para bebé, pero ustedes pueden utilizar cualquiera que tengan ahí en casita, cualquier grosor y cualquier color. Voy a comenzar con el color rosa, con el color rosita y voy a hacer un anillo mágico. Yo siempre les digo, yo lo hago de esta manera y es que pues, ya saben que en esto del crochet hay mil maneras de hacerlo. Ustedes lo van a hacer de la manera que más fácil se les haga. Yo lo hago así y después voy a tejer aquí 1, 2 y 3 cadenas, que eso ya me va a considerar mi primer punto alto. Voy a jalar aquí poquita hebrita, ok. Entonces, aquí tenemos un punto alto. Tomamos lazada, dentro, introducimos y sacamos. 3 pestañas, cerramos 2 y cerramos 2. Eso es un punto alto, repetimos. Lazada, introducimos y sacamos. Tenemos aquí 3 pestañas, cerramos 2 y cerramos 2. Para las personas que apenas están comenzando con esto del crochet, entonces me gusta explicarles, puede ser lo más clara posible, ¿no? Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4 puntos altos contando las 3 cadenas. Vamos a continuar de esta manera hasta tener un total de 16. Bueno, aquí ya terminé mis 16 puntos. Tenemos aquí 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Vamos a jalar a esta hebrita, así para cerrar este círculo. Ahí está. Y vamos a cerrar la vuelta, deslizando aquí en la tercera cadenita que tejimos. Introducimos y deslizamos. Y tenemos terminada la vuelta número 1. Para la siguiente vuelta, vamos a levantar 1, 2, 3 cadenas, que es un punto alto. Lazada, dentro del mismo punto, tejemos otro punto alto. Cerramos 2 y 2. En el siguiente punto, que está aquí, vamos a tejer otra vez 2 puntos altos. Cerramos 2 y 2. Y en el mismo, 2 y 2. En el siguiente punto, repetimos. Entonces, estamos creando aumentos. Un aumento es 2 puntos o más en el mismo punto. Vamos a tejer 2 puntos altos en cada uno de los puntos. Llegamos aquí al final, debemos de tener 32 puntos altos. Y como siempre, vamos a cerrar deslizando aquí en la tercera cadena. Aquí cerramos. Tenemos así ya formado nuestro círculo. Ahora, vamos a estarnos regresando aquí a este espacio. Aquí. Aquí están las 3 cadenas donde deslizamos a este espacio de aquí. Introducimos y vamos a hacer un punto bajo. Después tejemos 1, 2 cadenas, que sería nuestro primer punto alto. Lazada, dentro del mismo espacio, vamos a tejer un punto alto. Así. Tenemos 2 puntos altos. Aquí ya al final, vamos a terminar de tejer aquí. Entonces, ahora nos vamos a saltar aquí. 1, 2, 3, 4. Quiere decir que hay 2 grupitos, ¿no? Aquí está el primer grupito. El primer aumento. Y aquí está el segundo. Entonces, nos saltamos aquí, este aumento y este. Y en este espacio, aquí, vamos a tejer 2 puntos altos. 1, 2, 3 cadenas. Lazada. En el mismo espacio, repetimos 2 puntos altos. 1, 2. Y 2. Tenemos un abanico de 2 puntos altos. 3 cadenas. 2 puntos altos. 3 cadenas, 2 puntos altos. Lazada. Nos volvemos a saltar este primer grupito. Y el segundo. En este espacio, aquí, volvemos a repetir. Quiere decir que nos estamos saltando. 1, 2, 3, 4. Y en el espacio, repetimos 2 puntos altos. 1 y 2. 1, 2, 3 cadenas. Y en el mismo, 2 puntos altos. 1 y 2. 1, 2, 3, 4. En el espacio, repetimos. Así nos vamos a ir trabajando todo alrededor. Debemos de tener un total de 8 abanicos. Aquí al final les voy a explicar qué es lo que vamos a hacer. Llegué aquí al final. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces nos va a terminar este que iniciamos. Lazada. En el mismo espacio, vamos a tejer 2 puntos altos. 1 y en el mismo. 1, 2. Y nos faltan las 3 cadenas. 1, 2 y 3. Vamos a deslizar aquí en la segunda cadenita. Pinchamos y deslizamos. Y ahora sí, ya tenemos terminada esta tercera vuelta. Para esta cuarta vuelta, vamos a regresarnos aquí al espacio de cadenas. Y vamos a tejer nuestro punto bajo. Y luego 1, 2 cadenas que serían nuestro primer punto alto. Lazada, nos pasamos a las siguientes 3 cadenitas y vamos a tejer 3 puntos altos. Aquí tenemos 1, 2 y el número 3. Después de los 3 puntos altos, hacemos 1, 2 cadenas y dentro del mismo espacio vamos a repetir 3 puntos altos. Aquí tejemos 1, 2 y 3. Nos pasamos al siguiente abanico y repetimos lo mismo. 3 puntos altos, 2 cadenas, 3 puntos altos. 1, 2 y 3. 1, 2 cadenas. Voy a jalar aquí que me desespera que ande la bolita para allá y para acá. Y repetimos 3 puntos altos. Oigan y cuéntenme, ¿qué tal está el clima ya en su país? ¿De dónde son? Aquí está comenzando el invierno, hoy, hoy martes, amaneció muy fresquecito. Está muy fresco, muy frío. No muy frío, pero sí ya requiere de suéter. Entonces ya se está viniendo el invierno, ahora sí. Entonces bueno, cuéntenme ahí en los comentarios. Vamos a estar repitiendo esto, 3 puntos altos, 2 cadenas, 3 puntos altos en cada uno de los abanicos. Llegamos aquí al final. Uy, no lo puedo agarrar, aquí está. Aquí al final hice mis 2 puntos, 3 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos porque ya habíamos hecho el primero que está aquí. Entonces ya tenemos terminado nuestro abanico. Para la siguiente vuelta vamos a deslizar hasta llegar a las 2 cadenas. Entonces aquí deslizamos 1 en el siguiente y en el siguiente. Y aquí en el espacio de 2 cadenas vamos a tejer punto bajo, 1, 2. Es nuestro primer punto alto. Dentro vamos a tejer 3 puntos altos más, 2, 3. Y aquí el número 4. Tenemos 4 puntos altos. Hacemos 1, 2 cadenas. Dentro del mismo espacio vamos a repetir. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y 4. Ahora nuestro abanico creció a 4 puntos altos, 2 cadenas, 4 puntos altos. Lazada dentro del siguiente abanico vamos a repetir. 4 puntos altos, 2 cadenas, 4 puntos altos. Ya esto es bien fácil. Así nos vamos a ir repitiendo en cada uno de los abanicos. Una vez que lleguemos al final vamos a deslizar y hacer una cadena y cortamos. Vamos a estar uniendo aquí, aquí donde cortamos, ahí mismo vamos a unir. Voy a jalar la hebra hacia enfrente. Y voy a tejer aquí, 1, 2, 3 cadenas, que es mi primer punto alto. Lazada aquí en el siguiente punto. Voy a tejer. Punto alto. Tenemos 2. En el siguiente. Punto alto. Y en el siguiente. Punto alto. Entonces tenemos aquí 4 puntos altos. Dentro voy, estoy escondiendo las hebritas en lo que voy trabajando, ¿ok? Dentro de las 2 cadenas vamos a tejer 3 puntos altos. Tenemos 1. 2. Y el número 3. Después tejemos 1, 2, 3 cadenas. Y dentro volvemos a repetir. 1. 2. Y el número 3. Entonces esto va a ser la esquina. Después continuamos aquí tejiendo en el siguiente punto alto. Ya en el punto normal. Vean aquí. Voy a tejer mi primer punto alto. Y luego aquí en el siguiente. Ya estas hebritas ya no las voy a perder porque ya fue suficiente y ya después nada más voy a cortar. Entonces aquí vamos a tener 4 puntos altos después del abanico. Ahí está. Ahí está. Aquí está nuestra esquina. Después tomamos lazada y nos vamos a saltar 1 y 2. 2 puntos. Entre aquí en el centro, en el medio de los 4 puntos. Aquí está. 1, 2. Entonces aquí en este espacio vamos a tejer un medio punto alto. Así. Para las personas que no sepan. Bueno, aquí les explico. Lazada. 1, 2. En el espacio introducimos y sacamos. 3 pestañas, lazada y cerramos todas juntas. Ese es un medio punto alto. Después nos vamos a pasar directamente aquí a las 2 cadenas y vamos a tejer punto alto. Una cadena en el mismo, perdón, punto bajo, punto bajo. Dije punto alto pero es punto bajo, punto bajo, cadena, punto bajo. Lazada, nos saltamos 1, 2 y en este espacio hacemos nuestro medio punto alto. 3 pestañas y cerramos. Y volvemos a repetir. Nos saltamos estos 2 puntos y en el siguiente volvemos a repetir nuestra esquina. Aquí recuerden que es un punto alto en cada uno de estos primeros 4 puntos. Aquí tengo 2, 3 y el número 4. Dentro de las 2 cadenas vamos a tejer 3 puntos altos. 1, tengo mis 3 puntos altos. Volvemos a tejer 1, 2 y volvemos a repetir 3 puntos altos para formar nuestra esquina. Tenemos aquí 1, 2 y el número 3. Una vez que tengamos nuestro abanico, perdón, volvemos a tejer aquí nuestros 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Y repetimos, nos saltamos 1, 2 puntos aquí, nuestro medio punto alto. Y luego aquí en el espacio de 2 cadenas vamos a tejer 1 punto bajo, cadena y 1 punto bajo. Nos saltamos 1, 2 y aquí un medio punto alto. Entonces, nos saltamos 2 y repetimos la esquina. Esto lo vamos a estar trabajando todo alrededor o toda la vuelta. Llegamos al final, hicimos el punto deslizado. Ahora para la siguiente vuelta levantamos 1 cadena y en el mismo punto vamos a estar tejiendo punto bajo. 2 pestañas, cerramos. En el siguiente punto, punto bajo. En el siguiente punto bajo. Vamos a ir tejiendo 1 punto bajo hasta llegar a las primeras 2 cadenas. Entonces así vamos, vamos, vamos tejiendo. Aquí. Y ahí. Llegamos aquí a las 2 cadenitas. Y dentro estaremos tejiendo 1, 2. 2 puntos bajos, cadena en el mismo, 1 y 2. Y después continuamos tejiendo 1 punto bajo en cada uno de los puntos. Vamos tejiendo así hasta llegar a la cadenita de separación que tejimos cuando hicimos estos 2 puntos bajos. Llegue aquí. Aquí está mi punto bajo. Entonces aquí vamos a tejer 1 punto bajo. Y aquí en el siguiente punto bajo vamos a tejer otro punto bajo. Así. Y luego continuamos tejiendo 1 punto bajo en cada uno de los puntos. Quiere decir que no saltamos la cadenita de separación. ¿Ven? Entonces aquí ya estoy llegando a la esquina. Así. Dentro de aquí vamos a tejer 2, 1 y 2. Cadena y dentro. 1 y 2. Entonces vamos a continuar de esta manera por toda la vuelta. Y vean amigos y amigas. Aquí ya tengo este cuadro terminado. Obviamente se debe de estirar de esta manera. Así vean. Hay unas tablitas en lo que ustedes los pueden acomodar para que se amoldeen o como se diga. Pero así debe de quedar. Una colchita para bebé. Que es lo que yo quiero hacer en un futuro. Quedaría muy muy preciosa. Yo sé que a muchas personas no les interesan como estos cuadros. Conozco a ver gente que no les gustan. Pero hay muchísimas personas que sí les parece muy útil este tipo de videos. Es por eso que yo los sigo haciendo. Si no saben tejer y quieren practicar con algo sencillito. Pues estos cuadros son los ejemplos que ustedes deben de seguir. Y de esta manera pueden aprender más rápido. De perdido los puntos básicos. Muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo con un video más. Cuídense mucho. Que Dios los bendiga. Y nos vemos pronto con un video nuevo. Bye.